Este, miren, les voy a pedir un favor, coloquen su, en Classroom, aquí en Classroom, coloquen su, donde la institución coloca su, acá dice, no, buenas noches, estimados alumnos, de ISEC, coloquen sus, ahí coloquen sus nombres y apellidos. Y su número de teléfono para poder crear el grupo de WhatsApp y ahí ya tener una mejor comunicación, ¿verdad? A ver, entre en el Classroom, por favor, o acá en el, en el primer, este, intermedio. Ahí donde dice, buenas noches, estimados alumnos, ahí tienen que colocar sus nombres y apellidos y su número de celular para poder yo hacer el grupo de WhatsApp y de esa forma ya tener una mejor comunicación. Y enviarles el link de la clase por ahí o los videos también. Bien, entonces en el, en el intermedio, por favor, hacen eso, ¿ya? Para poder tener este, por ejemplo, acá, Bania, ya ha puesto su número. Eh, también hablo de esa misma forma, Rafael, por favor, coloca ahí tu número. Rafael, ¿no? Rafael, ya lo ha puesto por acá, ¿no? Ya, muy bien, Bania también ya lo ha puesto, ya. Está bien. Entonces, eh, la vez pasada les estaba explicando que existen algunas herramientas que nos van a permitir también, eh, apoyarnos acá en las clases virtuales. Una, una de las herramientas que vamos a usar es el TeamWeaver, ¿no? Y el otro también, bueno, el, que nada, el TeamWeaver y el Anidex también que, eh, nos va a ayudar a poder yo ayudarles remotamente, ¿ya? Entonces, antes de empezar la clase, voy a también a instalar el Windows 10 para que ustedes sepan, eh, cómo se instala el Windows 10, ¿ya? Porque yo tengo acá la versión Windows 11, entonces voy a tener que trabajar con ustedes con Windows 10. Entonces, les voy a explicar cómo es la instalación del Windows 10, eh, para que tengan una idea, ¿no? Conozcan y todo eso. Y luego ya empezamos a trabajar con Windows. Bien, eh, vamos a colocar ahí, instalar, eh, TeamWeaver, instalar, TeamWeaver, ¿ya? Esta aplicación, vamos a anotar, esta aplicación, permite o ayuda a la asistencia remota. Asistencia remota significa que nosotros podemos conectarnos remotamente con una persona de cualquier parte del mundo, ¿no? Gracias a la conexión de internet. ¿Bien? Entonces, eh, para la instalación de este programa, eh, vamos a entrar a Google, al Google acá, hacemos doble clic, y acá vamos a colocar, descargar, voy a este, de esa, creo que no lo, sí, sí lo tengo instalado, lo voy a, un ratito a, a des, desinstalar, para poder instalarlo junto con ustedes, ¿ya? A ver, voy a estar por acá, TeamWeaver, acá está, voy a desinstalar, ahí está, y listo. Ya está. Bien, ahora sí, vamos a descargar. Entonces, nuevamente, entramos a Google, colocamos ahí en Google, ¿no? Recuerden que Google es el buscador de internet, vamos a colocar descargar, descargar, TeamWeaver, ahí está, ¿ya? Descargar TeamWeaver, TeamWeaver, y luego acá, en este link, ¿no? Que dice TeamWeaver, acceso remoto, vamos a hacer clic. Si tienen, este, si se han atrasado, cualquier cosita, por favor, me comunican, para yo, nuevamente repetir, y explicarles, ¿ya? La cosa es que ustedes, vayan aprendiendo, atendiendo, y entendiendo, todo lo que vamos haciendo acá. Como también estoy grabando, ya hoy, esta oportunidad, ya les voy a subir los videos, para que, poderlos enviar por el link, y hoy día, sí, vamos a hacer las tres reuniones, cuatro reuniones, depende cómo vamos avanzando, ¿ya? Bien, entonces, hacemos clic aquí, bueno, aquí de frente, miren, dicen, descargar TeamWeaver, descargar TeamWeaver, hacemos clic ahí, y acá está lo que es descargar, Descargar, y nos va a llevar a esta ventanita, y aquí vamos a escoger, cuál es, cuál es el que vamos a descargar, ¿ya? En este caso, vamos a descargar, el de 64 bits, casi la mayoría de computadoras, tiene, usa ahora 64 bits, ¿bien? Ahora, espero que les salga en, en, español, porque también se puede, descargar en español, ¿ya? Voy a escoger acá, a ver México, y download, a ver, vamos a ver si es que, ahí está, lo que sigue, siempre este, es mi PC, el Windows 11, me permite descargar en, en este, en inglés, ¿ya? Pero no hay un problema, de repente ustedes, si normal les sale en español, la descarga, entonces, aquí, download, o en todo caso, descargar, descargar, hacemos click ahí, y va a descargar, el, la aplicación, que debemos instalar, guardar aquí, ¿no? Fíjate, ¿dónde lo guardas? Por ejemplo, lo voy a guardar en documentos, o en descargas, también, puedo guardar aquí, yo lo tengo también, voy a guardar mejor acá, en mi escritorio, acá se escoge, en qué carpeta quieres, guardar la descarga, por este lado, lo guardas, y listo, ya tenemos, depende de la velocidad, de nuestro internet, vamos a poder, este, instalar, o descargarlo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, acá ya lo descargó, voy a hacer clic, y acá, bueno, miren, lo descargó en español, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, depende, vamos, siempre las, las instalaciones, las aplicaciones, a veces cambian, en este caso, vamos a hacerle clic, donde dice, instalar con los ajustes, predeterminados, aceptar, y siguiente, cuando ya descarga, aparece, pues, ¿no? Tú le haces clic, aparece esta ventana, aceptar, siguiente, sí, y ahí va a instalar, bien, una vez que sale esta ventanita, aceptamos aquí, esta opción, acepto, dice el EULA, y el PDA, DPA, continuar, y ya está instalado, ¿ya? voy a cerrar, todo, y miren, acá va a aparecer, ahí va a aparecer, entonces, cuando yo, cuando ustedes necesiten, una ayuda remota, lo que ustedes tienen que hacer, es abrir este programa, así, lo abren, y este programa, se va a mostrar de esta manera, y nos va a dar un ID, y una contraseña, ese ID, y esa contraseña, me lo tienen que enviar, para hacer una conexión, y de esa manera, yo poder, ayudarles remotamente, instalarle alguna aplicación, o de repente, explicarles alguna herramienta, que no han podido entenderlo, en el momento, o de repente, por algunas circunstancias, faltaron a la clase, bien, espero que, ustedes, lo hayan entendido, o en todo caso, pregunten, para volverlo a hacer, sin ningún problema, a ver, Rafael, ¿se entendió? ¿cómo se descarga? ¿cómo se instala? ¿cómo se instala? ¿no? Instálenlo, traten de instalarlo, Bania, ¿lo entendimos? ¿o lo explico nuevamente, de repente? a ver, muy bien, entonces, a ver, vamos a hacer una prueba, ya lo tienes instalado, ¿no, Bania? entonces, vamos a hacer una prueba, de, de este tipo de herramienta, ¿ya? Entonces, ustedes miren, lo que van a hacer, es lo siguiente, voy a buscar un tecladito, ¿ya? vamos a buscar un teclado, teclado, de computadora, voy a buscar un ratito, para ayudarme con el teclado, ¿ya? a ver, teclado, en español, vamos a hacer, a ver, bueno, acá está blanco, bueno, blanco, me importa, y voy a descargar, ahí tengo un teclado, ¿ya? Bueno, si es una laptop, también, esta tecla, que, les voy a marcar acá, miren, esta tecla, es la que nos permite, capturar una pantalla, esta teclita de acá, a veces cambia el nombre un poco, depende del teclado, en este caso dice, IMPR Pine, en la laptop, por ejemplo, dice, IMPPNT, dice, Tiene, está resumido, entonces, esa teclita, tenemos que buscarla, en nuestro teclado, y esta tecla, es la que nos va a permitir, o ayudar, a, eh, capturar, nos permite, capturar, bien, entonces, eh, es una manera de, de, rápidamente enviar, ¿no? Entonces, si yo quisiera que alguien me ayude, remotamente, yo abro mi aplicación, eh, y, eh, puedes copiar esto también, pues, ¿no? O lo escribes, y le envías por WhatsApp, y luego esto, ¿no? O en todo caso, capturas la pantalla, con esa tecla, que te acabo de mencionar, esta de acá, y lo pegas, por WhatsApp, eh, no tengo ahorita, pues, ningún número de ustedes, recién hoy día, iba a hacer el grupo de WhatsApp, para ya tener ahí, mejor comunicación, ahora, eh, vamos a ver, la otra herramienta, el Anidex, ¿no? Otra aplicación, que también se utiliza bastante, es este de aquí, miren, el Anidex, ¿ya? Entonces, vamos a anotar aquí, eh, instalar, instalar, la aplicación, o instalar Anidex, 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 ¿ya? acá está, Anidex, esta aplicación, también, es una aplicación, eh, que nos va a ayudar, es, es, es una aplicación, para, la asistencia, un remoto, ¿no? Una ayuda a la asistencia remoto. En este caso, el Anidex, no se, no se va a instalar, ¿ya? se va a descargar, y, simplemente, se abre, se instala, y se abre, ¿ya? Entonces, miren, vamos a abrir, el, el Google, ahí está, lo abrimos, vamos a colocar ahí, descargar, Anidex, está, para PC, o simplemente Anidex, y aquí dice, software de escritorio remoto, para Windows, dice, software de escritorio remoto, para Windows, hacemos click ahí, y acá dice, descargar ahora, ¿ya? Ahí para Windows, ahí para Mac, para Android, para iOS, para Linux, ¿no? Y estos son sistemas operativos, descargar ahora, prueba gratuita, bueno, ya, no es necesario, ya lo descargó, lo guardamos, y nada más, ¿ya? Así de fácil, no es necesario, instalar, nada, simplemente, se hace click, y se abre, ahí va a abrir, miren, listo, en este caso, también, si yo quisiera, que me ayuden, remotamente, tendría que escribir, estos números, o enviar, estos números, a la persona, que me va a ayudar, remotamente, y esa persona, lo va a escribir aquí, y lo va, vamos, mandar una conexión, ¿ya? por ejemplo, por ejemplo, acá yo tengo ya, varias PCs, que me he conectado, ¿ya? entonces, se envía, el usuario, acá lo escribe, sale una, una conexión, se acepta, y ya se puede ayudar, remotamente, bien, esas son las, las dos aplicaciones, que quisiera, que ustedes instalen, para de alguna manera, tener, eh, una forma, de poderles ayudar, remotamente, hay también, eh, de manera, con Google, también, con Google, también, hay una asistencia, remota, cuenta, pero eso sí, más adelante, les voy a, explicar, ya que se requiere, de cuentas, de Google, la mayoría, o casi todos, tienen cuenta, pero en algunos casos, tienen, pero no saben, la contraseña, o no se acuerdan, ¿no? entonces, ahí a veces, hay problemitas, entonces, ya para la próxima, vamos a ver, este tema, bien, eh, ahora sí, voy a instalar Windows, ¿no? Vamos a empezar instalando Windows, para que ustedes conozcan, cómo se instala Windows 10, eh, en el caso de Windows, jóvenes, vamos a anotar acá, esto ya lo voy a, voy a enviar para abajo, ¿ya? Sí, porque ya voy a hablar de Windows, eh, Windows, vamos a colocar acá, Windows, o ventana, se llama Windows, porque, todo aquí se organiza por ventana, es un sistema operativo, es un sistema operativo, eso es lo que es Windows, ¿ya? es un sistema operativo, un sistema operativo, es, es lo que se encarga de, de hacer operativa, la, la, el dispositivo electrónico, una computadora, un celular, una tablet, una laptop, un televisor, y un artefacto inteligente, ¿no? Hay varios artefactos inteligentes, que utilizan sistemas operativos, por ejemplo, eh, aparte de la computadora, ¿quiénes utilizan sistemas operativos? el celular, el celular que tú utilizas siempre, maneja, o funciona gracias a un sistema operativo, entonces, igual la computadora, como desde hace muchos años, para que funcione, se le instala un sistema operativo, ¿ya? ¿Y qué cosa es un sistema operativo? Vamos a colocar acá, ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? En un sistema operativo, si googleamos, nos va a decir que es un conjunto de aplicaciones, ¿no? Que administran un dispositivo electrónico. Entonces, nosotros vamos a anotar aquí, un sistema operativo, es aquel programa, que administra, es aquel programa, vamos a colocar, que administra, todos, los componentes, que utiliza, la computadora, o, dispositivo, electrónico. Es aquel programa, que administra, todos los componentes, que utiliza, la computadora, o dispositivo electrónico. ¿Por qué dispositivo electrónico? Porque hoy en día, no solo la computadora, utiliza un sistema operativo. Ejemplos de sistemas operativos. Ejemplos de sistemas operativos. Justamente, el primer ejemplo que vamos a colocar es Microsoft Windows. Windows. Ahí está. A ver, Rafael, ¿estás ahí? Podríamos, a ver, si tienes, alguna, algún conocimiento, de algún sistema operativo, que conozcas, o has escuchado, igual, para Bania. A ver, colaboren un poquito. ¿Algunos sistemas operativos que conozcan? Aquí, a ver, Linux. Muy bien, Bania. ¿Cómo sabes? ¿Estás googleando, o lo has estudiado? Así, ¿Cómo sabes que Linux es un sistema operativo? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Estás investigando en el momento? Rafael, ¿qué dice? A ver, algún sistema operativo que conozca, que ha escuchado. Ando, por ejemplo, ¿no? Android. Bueno, mayormente el Android lo utilizan los dispositivos móviles, ¿no? ¿Qué más? A ver, tenemos Windows, Linux, Android. Tenemos el Mac OS, tenemos el Web OS. Bueno, esos son los más conocidos, ¿ya? No hay muchos sistemas operativos. Por ejemplo, también tenemos el Google, el Google OS. ¿Qué es el Google OS? ¿Qué es el Google OS? Hace un momento, miren, nosotros, este, fuimos y colocamos acá, descargar, ¿no? Y acá dice remoto para Windows. Y aquí salieron los sistemas operativos, miren, Windows, Mac OS, Android, el iOS, el Linux, el Free, BSD, el Raspberry Pi y el Chiron OS. Ese es el Google OS. Vamos a colocar el Chiron OS. Bien, entonces, como verán, el Google mismo tiene un sistema operativo, ¿no? no se utiliza mucho, pero existe. Como verán, hay muchos, bueno, no hay muchos sistemas operativos, son pocos los sistemas operativos. Bien. El Android es el sistema operativo que utilizan los dispositivos móviles. O sea, tú en tu celular, para que tu celular funcione y sea inteligente, utiliza sistema operativo. Sistema operativo. Bien, vamos a colocar ahora versiones, versiones del sistema operativo Windows. Versiones del sistema operativo Windows. Bueno, antes que salgan Windows en sí, existía un sistema operativo de la empresa Microsoft. Windows se llama Microsoft Windows. ¿Por qué se llama Microsoft Windows? Porque pertenece a una empresa de software. Una empresa bastante conocida llamada Microsoft. Esa empresa se encarga de crear software de hace muchos tiempos. Es una empresa pionera de software. Entonces, el primer sistema operativo que sacó esta empresa es el MS DOS. El MS DOS. El MS DOS significa MS de Microsoft y D2 o DOS significa sistema operativo en disco. ¿Ya? Si nosotros eh a ver anoten ahí anoten cualquier cosita por favor consulten listo. Si nosotros googleamos vamos a entrar a Google y vamos a escribir ahí DOS y aquí vamos a leer un poquito miren DOS dice MS DOS fue el miembro más popularmente conocido de la familia de sistemas operativos DOS de la empresa Microsoft. Ya eh antes de que Microsoft este se meta este rubro de la informática antiguamente había una empresa llamada IBM IBM era la que se encargaba de hacer la parte hardware computadoras y la parte software sistemas operativos eh pero este joven eh Bill Gates eh muy inteligente en la parte del software creó antes de que termine la universidad creó su su sistema operativo MS DOS que era más rápido ¿no? Entonces las empresas comenzaron a utilizar este sistema operativo a comprarlo para las computadoras de esos tiempos estoy hablando hace más de treinta y cinco años un poquito menos tal vez y el DOS como verán acá sus imágenes acá ¿no? vamos a abrir esta imagen ahí está eh esa sí es un una pantalla negra donde se trabajaba con solo comandos ¿no? este DOS hasta la actualidad se utiliza en la parte avanzada de diferentes sistemas operativos miren eh si nosotros entramos a Windows por ejemplo este es Windows 11 ¿no? ya voy a instalar Windows 10 de aquí para que pueda trabajar con Windows 10 porque a ver voy a preguntarles eh Vania ¿qué sistema operativo tienes? Windows 8.1 Windows 10 11 10 profesional muy bien Rafael ¿qué sistema operativo utilizas? ¿o estás en el celular nada más? a ver Rafael ¿estás ahí? sí ¿qué sistema operativo utilizas? ¿estás en una computadora o en el celular? un celular si estás en el celular entonces utilizas un sistema operativo Android ¿no? porque los celulares se operativan te recomiendo que vean la forma de trabajar con la computadora para que puedas de esa manera practicar ¿no? lo que vamos a aprender acá en Windows por el celular podemos escuchar todo pero debemos practicar y para eso necesitamos el uso de una computadora ¿ya? como las clases están grabadas más adelante puedes repasarlo ¿no? usando una computadora bien entonces voy a abrir un ratito después les voy a enseñar estos métodos ¿no? voy a abrir por ejemplo este es el DOS que hasta ahora existe antiguamente así era no había mouse en ese tiempo todo era teclado y el DOS simplemente es una un entorno de comando ¿no? por ejemplo yo quiero ver los las carpetas y archivos escribe el comando DIR y miren cómo sale todo el directorio o carpetas que tengas en tus dispositivos de almacenamiento ¿no? por ejemplo este voy a salir de ahí CD dos puntos CD dos puntos ya salí ahora estoy en C voy a hacer DIR y solamente esas carpetas hay en C puedo crear carpetas puedo eliminarlas puedo ver la estructura puedo limpiar la pantalla CLS limpia la pantalla mire MD crea una carpeta por ejemplo voy a voy a colocar voy a crear una carpeta en C ¿no? entonces en C coloco MD voy a colocar en mayúscula para que veas MD y voy a colocar mi nombre Percy ya se creó una carpeta Percy miren voy a verla DIR y acá debe estar mira ahí está ¿ven? entonces este es el DOS antiguamente así se trabajaba hoy en día también pero para cuestiones avanzadas de la configuración de Windows de redes de Internet de ensamblaje ¿no? entonces ese es el DOS más o menos en el noventa y noventa y uno noventa y dos me parece si más no recuerdo crearon un primer Windows el Windows 2.1 me parece o 3.1 de aquí lo vamos a a confirmar ¿ya? que fue el primer Windows ¿no? que algunos no lo consideran sistema operativo simplemente fue una aplicación al inicio era una una aplicación que trabajaba en base del DOS entonces pero igual se comenzó a utilizar ya que el Windows era más gráfico y colores esto ya lo vieron en la parte empresarial ¿no? esta gente su tiempo es muy inteligente dijeron vamos a hacer algo donde el usuario lo maneje más fácil ya que no esté memorizando comandos y todo eso entonces se hicieron un Windows el Windows 3.1 miren vamos a buscarlo vamos a googlear colocamos acá Windows 3.1 o 3.11 ¿no? y era así miren de esta manera vamos a descargarlo para poderlo para poderlo ver y miren el Windows era así dice Windows 3.1 éxito de Microsoft en interfaz gráfica PC vamos a a buscar uno más grande donde podamos observar mejor ahí está vamos a guardarlo guardar imagen como lo abrimos y ahí tenemos miren por eso se le dio el nombre de Windows porque se comenzó a organizar íconos en ventana hasta ahora existen algunas aplicaciones como por ejemplo el notepad que es el bloc de notas la calculadora el calendario la hora el write que es el workpad el paintbrush que es el paint ¿no? esas son las aplicaciones que hasta ahora existen entonces ese es el Windows 3.1 no se olvide ¿ya? se colocó Windows porque todo es ventana bueno se acaba esta primera reunión regresamos para la segunda reunión ¿ya? esta vez sí vamos a hacer dos reuniones de ahí luego vamos viendo ya que se han conectado solamente dos voy a pasarle la voz a los demás para ver si se conectan y poder continuar con normalidad ¿bien? entonces regresamos en breve para seguir aprendiendo Windows la voz a la